... Entonces, invitamos a el moderador Juan Luis Fon, al señor Pedro Xiu, Secretario de Pueblos Indígenas del Organismo Judicial, al señor Osvaldo Samayoa, Consultor Jurídico del SEC, la señora Eleonora Muralles, Integrante del Movimiento Projusticia, a la señora Claudia Paz y Paz, Ex Fiscal General del Ministerio Público, al señor Miguel de León, Autoridad Indígena, y también al señor Julio Prado, Abogado. Después de este panel vamos a proyectar la película documental El Combate a la Impunidad en Guatemala. Invitamos a los miembros del panel, por favor, a pasar adelante. Las presentaciones, los videos, la presentación de Sobato, está en nuestro sitio web, así que lo pueden consultar. Hago nuevamente el llamado a los panelistas a que puedan pasar, por favor, adelante, así damos comienzo. Muchas gracias. ¿Todo bien? Gracias, sí. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. No, 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 me quedo de pie. Gracias. Muchas gracias. Estamos en espera de la exfiscal, ya debe estar por llegar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos listos ya para arrancar esta discusión. Hoy yo quisiera empezar diciendo, ya se lo he dicho a los panelistas. No se oye, eso es porque no estaba yo hablando bien. Bueno, yo quisiera darle la bienvenida a todos el día de hoy y arrancar diciendo, como ya lo discutimos aquí con los panelistas, nosotros no estamos de duelo, nosotros estamos contentos, nosotros sabemos que hay un largo camino para vencer la impunidad y para luchar en contra de la corrupción en Guatemala. Y todos los que estamos aquí, estamos dispuestos a desarrollar esta lucha con mucho poder, con mucho decoro, con mucho entusiasmo, con energía y aspiramos a la eficacia. Gracias por acompañarnos hoy. Este panel se denomina fortalecimiento de la justicia en Guatemala. Y a todas las personas que ustedes ven acá, son auténticos luchadores para hacer que nuestra justicia sea verdaderamente más fuerte y más eficiente. Ya lo han demostrado. Las reglas del juego suponen que cada uno tenga primeros 15 minutos para exponer. A mí se me hace mucho tiempo, 15 minutos, así que vamos a reducírselos a más o menos 8 o 10 a cada uno para que podamos hacerlo de una forma un poco más dinámica. Y luego vamos a desarrollar preguntas en torno a lo que exponen nuestros panelistas el día de hoy. Y después de eso, vamos a recoger alguna pregunta del público. Preguntas, por favor, que no comentarios. Arranco presentándoles a nuestros invitados hoy. Los panelistas son Pedro Ishu, secretario de Pueblos Indígenas del Organismo Judicial. Un aplauso para él, por favor. Osvaldo Samayoa, es consultor jurídico del Centro de Estudios de Guatemala. A Eleonora Muray, es la conocimos como auténtica sociedad civil luchando en el grupo de familiares y amigos en contra de la delincuencia. Y hoy es integrante del movimiento Projusticia. Claudia Paz y Paz, es la exfiscal general del Ministerio Público. Miguel de León, es la autoridad ancestral indígena de Nevajquiché. Y Julio Prado, hoy es abogado a secas. Pero cuando él nos cuenta su historia, él es realmente el iniciador o uno de los iniciadores de este esfuerzo del que nos sentimos tan orgullosos los guatemaltecos. Un grupo de fiscales diligentes que encontraron una beta a partir de la cual en Guatemala se ha construido la esperanza de que podemos luchar contra la impunidad, podemos abatir a la corrupción. Yo le voy a pedir que sea Julio el que arranque esta conversación con la dispensa, por favor. Ojalá sean ocho minutos los que nos se dirija a nosotros. Muchas gracias. Años que transcurrieron de que SICIG empezó. Creo que hay una transformación importante que ocurre y una coyuntura que se dio donde entra por un lado SICIG y por otro lado el Ministerio Público empieza a fortalecerse la entrada de la fiscal Paz y Paz. Creo que también eso fue importante para los procesos que estábamos llevando en la Fiscalía. ¿Cómo era la Fiscalía en ese entonces antes de que SICIG empezara a fortalecer al Ministerio Público con las investigaciones? En ese entonces yo formaba parte de una unidad de investigaciones que lo que tenía a su cargo era investigar procesos de adopción irregulares. Estos procesos que ahora nos parecen tan lejanos en esa época eran el escenario y la noticia del día a día. Más de cuatrocientos niños al año guatemaltecos eran dados en adopción hacia el extranjero. Solo nos superaba China. China con una cantidad mucho mayor de habitantes. ¿Cómo funcionaba el sistema de justicia entonces? El sistema de justicia funcionaba de manera absolutamente eficiente. ¿Cómo hacían este robo de niños que ocurría en esa época? Pues lo hacían incluso utilizando a jueces de niñez y la adolescencia que lo que hacían era ayudar a estas redes de robo de niños y que permitían que a través de un juicio muy basado en evidencia falsa pudiera ocurrir toda esta exportación de personas que estábamos haciendo. También pasaba que el Ministerio Público tenía serias deficiencias en la investigación financiera. Teníamos todavía que hacer los fiscales esa investigación. Algo que digamos era bastante difícil porque no teníamos conocimientos en esa época. que nos pudieran ayudar a esto. Y luego creo yo que la parte importante y relevante de esto es que la persona más importante de las adopciones en esa época era Susana Luarca, quien hoy está sentenciada a 23 años por el delito de trata de personas. Era esposa del que era presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y que significaba para nosotros un reto mayúsculo siendo fiscales el poder llevar procesos ante una Corte Suprema donde sabíamos que íbamos a perder. Creo que la incorporación de CICIC lo que nos dio es, uno, poner el ojo donde tenemos que ponerlo como ciudadanía. Primero, en la selección de los magistrados que van a formar parte tanto de las salas como de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad se volvió un tema importantísimo. Se presentaron informes de CICIC sobre las calidades de algunos de esos miembros de las Cortes que no eran las adecuadas para poder ejercer esos cargos. Creo que a partir de ahí se empezó por primera vez el sistema a tener una presión distinta que los grupos de poder tradicionales que eran bastante corruptos. Y por primera vez la sociedad civil que buscaba transparencia empezó a incidir de manera más insistente en la elección de magistrados que creo yo es la primera parte del asunto. ¿Quiénes van a ser los jueces, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los fiscales que van a investigar nuestros casos penales? Y me centro en lo penal porque en lo penal, digamos, son los temas más sensibles. Estamos dejando por un lado los pocos avances que han habido en materia de justicia civil o administrativa. Creo que otro escenario, digamos, que también ha estado bajo discusión y que requeriría, creo yo, que no lo dejáramos suelto, sino tomar las críticas incluso que ha habido hacia CICIC sobre la prisión preventiva y al Ministerio Público, recordar que la prisión preventiva ha sido una constante discusión en materia de derechos humanos y que incluso el Procurador de los Derechos Humanos ha presentado informes donde habla sobre la sobrepoblación carcelaria. Para mí, como cuando era fiscal, era una frustración saber que iba a hacer un proceso para enviar a una persona a prisión sabiendo que en prisión probablemente no se iba a poder reformar, no iba a tener ninguna oportunidad de reforma y sino que al contrario iba a caer en otras redes de corrupción. Pero ¿de quién depende, digamos, que esto no sea así? Depende de, en el caso de las cárceles, principalmente del Ejecutivo. Creo que esa discusión se fue disuadiendo y llevando hacia otro escenario en esta época porque se hablaba de la prisión preventiva como un problema del fiscal que la pide y no de quien lo administra. Por ejemplo, creo que esa debería ser una parte de fortalecimiento del sistema de justicia. Para mí no es justicia el saber que si estoy trabajando para eliminar o disminuir la corrupción, lo que estoy haciendo es enviando a la persona que yo señalo de corrupto a un sistema que también va a ser corrupto, que tiene que pagar por sus alimentos, que tiene que pagar por su lugar donde poder dormir, que tiene que hacer este tipo de gastos y que creo yo que todavía no hemos tratado con profundidad, pero que es un tema que debería estar en la agenda próxima, que son los retos que vamos a tener ahora, que este cambio de la desincorporación del sistema penal está ocurriendo. Creo además que con el fortalecimiento del Ministerio Público debería ocurrir que todo el conocimiento que se adquirió de parte de los fiscales que de alguna forma formamos parte de la FECI y que la gente todavía quiere seguir en el Ministerio Público, se debe aprovechar. ¿Qué diferencias vi yo que no tenemos aún y que deberíamos hacer el esfuerzo por tener para fortalecer el sistema de justicia? Principalmente la policía. No es lo mismo trabajar con policías que están perfectamente entrenados para investigar una organización criminal dedicada a la corrupción que un policía local que apenas tuvo seis meses de entrenamiento y que después, digamos, formó parte de una unidad en la que con muchas carencias ha tenido que iniciar procesos de investigación. Creo que la incorporación de los policías que CICIC le aportó a la Fiscalía fue fundamental. El caso La Línea, que fue el primer caso que nosotros sobre corrupción grande que nosotros presentamos, no hubiera tenido el éxito que tuvo si no hubiéramos tenido el equipo policial adecuado. Teníamos las herramientas, por ejemplo, las escuchas telefónicas. Todos escucharon en las audiencias cómo eso fue una herramienta indispensable. Pero no solo fue eso, sino cuando escuchábamos a la gente decir que se iban a reunir en tal restaurante o en tal lugar, sin el equipo policial que fuera capaz de estar 24 horas atento de seguir a estas personas y poderles dar el seguimiento y reconocerlas, no hubiéramos podido nunca avanzar en el caso porque solo hubieran sido voces y nombres en clave y nunca hubiéramos podido dar con las personas responsables. ¿Y por qué ustedes tenían a ese equipo policial apropiado ya? Era parte y es parte de lo que CICIG en su convenio le permitía hacer. Digamos, como la figura era ser un querellante, el querellante puede aportar a la investigación medios de convicción. Y entre esos medios estaba personal que se dedicaba a la investigación desde lo policial, desde lo financiero, desde el análisis criminal y desde el litigio. Creo que lo que te estaba mostrando y te mostró en toda esta época CICIG es cómo debería ser un aparato de investigación funcional. Desde una policía que debería estar adecuadamente adiestrada en investigación más que en el estar vigilando una escena del crimen que es lo que saben hacer los policías locales, sabían investigar. Entonces, esa era una diferencia. Y la otra es cómo vas a, digamos, podemos darle seguimiento a esa información que estás adquiriendo a través de la policía y tus fiscales, que son las unidades de análisis. La unidad de análisis financiero y la de análisis criminal son incorporaciones que el Ministerio Público ha ido adaptando, que no las tenía antes de CICIG, que fue también durante este periodo que se fueron fortaleciendo como una forma de mejorar el Ministerio Público y a las que no hay que dejar por un lado. Muy bien. En tu primera exposición, yo quiero subrayar tres cosas que dijiste. Necesitamos construir un auténtico sistema penitenciario y no ese grupo de cárceles que tenemos en este momento. Necesitamos, en términos reales, revisar, como lo decía don Iván Velásquez, nuestro régimen de libertad y prisión. Necesitamos revisarlo. Esto pasa, por supuesto, por la prisión preventiva. Y necesitamos, junto al Ministerio Público, un grupo de policías debidamente capacitados para asistir en la investigación de forma directa bajo las órdenes de los fiscales. Vamos con don Pedro Ishu. Escuchamos ahora a don Pedro. Muy buenas tardes a todas y todos. Yo voy a tratar de salirme de algún esquema que está en el ambiente. Hay datos que creo yo del contexto no podemos olvidar. Iniciar un proceso de reforma de la justicia sin los pueblos indígenas incluidos, a mí me parece un error, independientemente de las intenciones originarias, me parece que es un error de fondo. Ojalá esto constituya una lección para aprender. Hablar, por ejemplo, de cómo los pueblos indígenas estamos integrados en Guatemala y de los múltiples conflictos que hemos tenido por la construcción de ese enorme fenómeno llamado civilización, a mí me parece que estamos llegando al colapso del modelo civilizatorio eurocentrista, egoísta y voraz. Hablar de fortalecimiento de la justicia en medio de una sociedad profundamente polarizada, a mí me parece que es uno de los errores serios. Voy a tratar de indicar cuáles son las tareas que nosotros en la Secretaría de Pueblos Indígenas hemos seguido en materia de fortalecimiento de la institucionalidad y, bueno, los retos, los avances y los retos que hay al respecto. Decía que, por ejemplo, haber omitido los derechos de los pueblos indígenas como una forma de corrupción es un error porque históricamente a los pueblos indígenas se nos han negado derechos. Y creo que hablar de un proceso de reforma constitucional en un primer momento cuando empezamos a formar parte de los equipos que se integraron para discutir la necesidad de la reforma constitucional de la justicia inmediatamente levantó el temor de la izquierda en este país que desde esa ocasión a mí me invitaron a leer lo comparto no lo he empezado a leer de verdad, pero lo comparto solo lo tengo ahí listo para la lectura es realmente un documento que habla de la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo de Lenin porque inmediatamente se desató una discusión de los que estábamos a favor y de los que estábamos en contra de las reformas de la constitución y eso a nosotros como pueblos indígenas nos llevó a una profunda, pero una profunda discusión y de descalificaciones por los que querían una refundación del Estado y los otros que nos denominaron reformistas los light entonces uno dice hay que salir de esos estereotipos que tenemos porque al final de cuentas nos enfrascaron en una discusión que nos llevó más de nueve meses para ponernos de acuerdo lo valioso sí es que logramos ponernos de acuerdo a pesar de nuestras diferencias ¿y en qué constituyó el acuerdo? bueno, discutimos sobre nuestro sistema jurídico propio y eso a mí me parece un aporte valioso de la Comisión contra la impunidad ¿por qué? porque posibilitó el esfuerzo de que los indígenas autoridades indígenas debatieran sobre su propio sistema de justicia y estableciéramos los niveles de fortalecimiento que hay en materia de justicia de pueblos indígenas desde su cosmovisión sus principios sus valores su sistema de autoridades sus procedimientos y los efectos yo quiero hacer mías las palabras de don Tomás Saló quien está en esta ocasión acá porque inmediatamente al discutir la necesidad de reformar la constitución de la república pasando por la jurisdicción indígena nos polarizó y parecía para los que están en contra que ese era el tema fundamental de las reformas a la constitución creo entonces como dijo don Tomás si se aprueba o no se aprueba en el Congreso nosotros las autoridades indígenas vamos a seguir ejerciendo nuestro propio sistema de justicia con reconocimiento o sin reconocimiento ahora a mí me parece que sigue teniendo vigencia lo que dijo don Tomás porque hemos descubierto en el profundo esfuerzo que hay de fortalecimiento de la justicia la necesidad de fortalecer la institucionalidad del Estado tomando en consideración que hay muchos operadores de justicia especialmente abogados que no saben absolutamente nada de justicia indígena por un lado pero por el otro lado la malformación de las licenciaturas que nos han enseñado y esto de verdad es terrible a invocar derechos humanos para negar derechos humanos culturalmente diferenciados y eso es terrible hoy tenemos que actualizar información y eso estamos haciendo respecto del fortalecimiento de la institucionalidad sobre de verdad cuáles son las dimensiones del derecho a ser iguales y aquí también invitar a los periodistas a los medios de comunicación para salirnos de esos estereotipos y espacios de confort de que todos somos iguales y desaparecen las diferencias porque eso no es cierto y no las hemos creído hoy una tarea fundamental en materia de fortalecimiento de la institucionalidad de la justicia es las dimensiones del derecho a la igualdad la igualdad como valor filosófico la igualdad como norma la igualdad formal la igualdad real y el derecho a no ser discriminado entonces son tareas perdón pero que la docencia universitaria está en la purisísima calle déjeme preguntarle sobre este tema un asunto yo no soy un buen ejemplo yo fui estudiante de derecho pero fui muy malo como Claudia puede atestiguar hay alguna facultad de derecho en Guatemala que incluya en su pensum derecho indígena sí cuál es universidad Rafael Andívar es la única que lo incluye la universidad de San Carlos por ejemplo con seriedad porque conozco algunos docentes que lo están haciendo con la debida propiedad de verdad pues bien por la universidad Alan Andívar en la tarea de fortalecer la justicia y esto sí hay que reconocerlo en la justa dimensión de las cosas espero no se me malinterprete pero el actual presidente del organismo judicial sí da muestras de voluntad política porque es en este proceso en donde estamos creando una política de acceso a la justicia para pueblos indígenas pero más allá de los ejes y de la estructura asignando recursos nos permite por ejemplo realizar a nivel nacional talleres sobre discriminación para todos los operadores de justicia y hemos estado en la tarea de difundir el manual de acceso a la justicia penal con pertinencia cultural que tres líneas básicas orientan cómo se investiga con pertinencia cultural y me parece que esta sí es una tarea pendiente del organismo del ministerio público cómo hacer investigación pertinente cultural con pertinencia cultural para evitar la criminalización de líderes y autoridades indígenas la otra cuestión es cómo se defiende con pertinencia cultural porque es lamentable que en algunas ocasiones los defensores digan en este caso no sé qué hacer voy a repetir las palabras de mi querida Yolanda auxiliadora Pérez Ruiz que en una ocasión nos dijo si usted no sabe qué hacer abandone el cargo déjelo renuncie porque no puede venir usted como abogado a decirme no sé qué hacer pero la otra tarea es cómo se resuelve con pertinencia cultural o sea allí desde cómo se asume cómo se interpreta cómo se valora y cómo se aplica el derecho a ser diferente cómo valoro la diferencia cultural y esto hay que reconocerlo pues es un intento del que estamos haciendo en la política de acceso a la justicia para pueblos indígenas la otra tarea en la que estamos encomendados dentro de muchas otras aquí traigo mi chico pero no va a dar tiempo para agotarlo todo ya vi que se está saltando páginas sí es el acompañamiento y como bien lo dijeran las compañeras del primer foro no podemos ir nosotros los operadores de justicia a enseñarle a las autoridades indígenas cómo es un sistema tenemos que dejar esa arrogancia académica y hacernos un baño de comunidad para aprender cómo se resuelve conflictos en pueblos indígenas y hemos orientado algunas tareas desde la Secretaría de Pueblos Indígenas en el siguiente orden fortalecimiento de la jurisdicción indígena y esto nos permite atender los distintos niveles que hay en materia de pueblos indígenas para que los procesos tengan el adecuado acompañamiento lo otro es derechos humanos culturalmente diferenciados para pueblos indígenas y derechos humanos culturalmente diferenciados para las mujeres indígenas no es suficiente ser indígena hay que leer hay que prepararse porque incluso cuando se es ajíj cuando se es guía espiritual aunque nazca uno con sus dones tiene que prepararse no se diga ser autoridad no se nace juez no se nace fiscal no se nace defensor se aprende de la misma manera como autoridad indígena tenemos un reto ahí hoy superar la malformación perdonen por lo que voy a decir si digo una grosería pero en la tarea de la tendencia del precedente jurídico en el país nos embarcamos en que toda violencia debe ser judicializada no se concilia y es penalizada y hoy lo que tenemos como producto es que incluso después de todo el proceso los condenados por violencia contra la mujer están regresando a su casa a vivir con sus esposas la pregunta entonces es que estamos resolviendo ah pero los pueblos indígenas no pueden conciliarlo no somos perfectos puede ser que hayan algunas sanciones que merita que meriten ser de mejor manera resueltas y es ahí donde me parece el tercer eje de lo que nosotros estamos haciendo en la secretaría de coordinar entre ambos sistemas de justicia porque creo fervientemente en que el diálogo es ese espacio necesario para que efectivamente podamos conocer analizar debatir y si es posible ponernos de acuerdo en la tarea de la coordinación hemos hecho espacios de diálogo intercultural entre jueces y autoridades indígenas y de verdad compañeras y compañeros no ha sido fácil las autoridades indígenas se posicionan exigen de manera fuerte contundente y los jueces han respondido han respondido perdón de la misma manera y uno dice implexibles los dos sí pero con bastante respeto y eso es fundamental yo creo que aquí hemos caído con una facilidad en la falta de respeto que nos acrecienta en el conflicto los espacios en los que nosotros estamos acercando a los dos sistemas de justicia han sido duros pero han sido de verdad certeros producto de estos encuentros nosotros hemos elaborado algunos documentos incipientes sobre la jurisdicción indígena discutida por autoridades indígenas y déjenme decirles haciendo la comparación entre Guatemala y Colombia bueno creo yo que el diálogo sigue siendo una herramienta para ponernos de acuerdo y creo que Guatemala para empezar a romper esa polarización en la que estamos urge de verdad urge de un espacio de diálogo de acercamiento entre los que vinieron a gritar hoy en la mañana que no tuve la oportunidad de ver las élites de este país económicas y todas las otras para ponernos de acuerdo en la construcción de un país que como guatemaltecos deseamos soñamos y de verdad me niego a creer que hoy estamos en un velorio yo me niego a creer eso porque de verdad lo que ocurrió en el 2015 2016 como sociedad que las universidades antes radicales no pudieran juntarse en un espacio los jóvenes universitarios nos dieron un ejemplo de que es posible de que las autoridades llegaran a una institución de universitarios y se sentaran en el plano de iguales ese es un avance valioso hay otros por ejemplo tuve la oportunidad de conocer a muchos activistas de derechos humanos con quien yo nunca había tenido la oportunidad de compartir y de conocer y sabemos que tenemos sueños en común que deseamos un mejor país no lo merecemos pero muchas gracias por su participación y subrayo una cosa a mí que probablemente veo las cosas demasiado en blanco y negro y sin notar los tonos que hay en medio me deja esperanzado el hecho de que una secretaría de pueblos indígenas en el organismo judicial actual esté desarrollando la labor que usted nos describe escuchamos ahora a Osvaldo Samayot bueno buenas tardes mucho gusto saludarlos me quiero tomar un minuto para darle la bienvenida a Claudia fue mi jefa mucho tiempo mi compañera de trabajo y una formadora para mí así que bienvenida me da un gusto verte de nuevo me parece sumamente importante poder resaltar tres elementos ya se han dicho varios el primero es que uno de los primeros esfuerzos que CICIG pone sobre la mesa es el marco legislativo y cuando habla del marco legislativo CICIG lo que hace es decir las leyes que ustedes tienen son insuficientes para poder realmente desabaratar estos cuerpos ilegales y clandestinos y del año 2009 al año 2012 podemos ver un avance legislativo interesante no porque el congreso lo quisiera hacer sino por la presión misma que se surgió en donde se pudo construir la ley anticorrupción que es la que hoy permite la judicialización de todos los casos que hemos visto donde se pudo hacer reformas a las leyes en materia de investigación criminal en donde el código procesal penal fue reformado y donde empieza la generación y el impulso de algunas medidas en el organismo judicial que tenían que responder a este tipo de reformas el primer elemento que yo creo que tenemos que rescatar en este proceso de reformas es que aún tenemos legislación pendiente que impulsar y tenemos legislación permanentemente que está revisando para poder acondicionarla y que el sistema de justicia pueda responder de una forma adecuada dentro del marco de la legalidad a estas exigencias que se dan el tema criminal está diariamente buscando nuevas formas de hacerse diariamente elabora nuevas estrategias y el sistema de justicia va atrás y las leyes van atrás por lo tanto hay necesidad siempre de tener en cuenta este modelo de implementación legal de implementación legislativa el congreso es un ámbito importante para las reformas al sector justicia no podemos creer o no podemos dejar por un lado el hecho de que el congreso si incide en el fortalecimiento del poder judicial con estas normativas que emite o que no emite es tan importante el sistema de justicia que en materia de derechos de pueblos indígenas nosotros los abogados digamos el sistema de justicia lo habíamos visto desde un punto de vista tan reducido que nos estábamos conformando únicamente con hablar de tener traductores en el sistema de justicia y esa visión reduccionista se rompió en esta época ¿cómo se rompió la visión reduccionista? primero porque el derecho de los pueblos indígenas amerita el derecho a ser visibles y el diálogo nacional por la reforma constitucional puso visibles a los pueblos indígenas y en las demandas a su sector justicia y en segundo lugar a que son sistemas válidos vivos que pueden resolver conflictos el derecho como una forma de resolver conflictos y no para crear más conflictos por eso es que no tiene sentido cuando muchas veces se dice que era una justicia selectiva no era selectiva era una justicia que está buscando resolver los verdaderos conflictos y al mismo tiempo si siga ahí junto con la gestión de Claudia empieza con el tema de la persecución penal estratégica y esta persecución penal estratégica permite realmente empezar a hilar los casos empezar a tener investigaciones de profundidad que van generando o van visibilizando como las estructuras históricamente funcionaban para cooptar al sistema a partir de esto entonces me parece fundamental remarcarlo por el tiempo primero si signos ha puesto frente a la oportunidad de dialogar cómo vamos a resolver los conflictos sin necesidad de utilizar un solo sistema de justicia sino darle vida a la pluralidad de sistemas que tenemos lo segundo qué ejercicio legislativo es necesario para poder garantizar que los avances no retrocedan y puedan fortalecer el sistema de justicia y lo tercero me parece que va de menos pero ha ido ganando buena cobertura es el organismo judicial la corte suprema de justicia tiene que emitir política judicial y qué tipo de política judicial estaba emitiendo hasta hace unos años una política judicial favorecedora de intereses y no protectora de bienes jurídicos en este ámbito hoy el sistema de justicia es más fiscalizable está más a la luz de la ciudadanía y la ciudadanía puede demandarle políticas judiciales de verdad que creo que en este ejercicio que se viene ahora de comisiones de postulación o que ya arrancó el día de ayer podríamos o deberíamos tener más demanda para que quienes sean seleccionados tengan claridad en que deben de promover ese tipo de política desde el sistema judicial Osvaldo ¿pero crees que el organismo judicial es susceptible de escuchar esa desazón ese desconcierto de la población que ve el manejo de algunos casos o percibe debo decirlo de manera más correcta el manejo de unos casos de forma notoriamente interesada en términos políticos ¿crees que son susceptibles de percibirlo e ignorarlo simplemente soslayar la crítica de la población? por eso me parece que creo que si puede percibirlo puede ignorarlo si quiere pero ahí es donde está la fortaleza del 2015 y 2016 que Pedro señalaba que esta ya no es una ciudadanía callada ya no es una ciudadanía que solo ve de lejos como se fragua o como se tranza sino que tiene capacidad de poder exigir de poder fiscalizar y de poder demandar independencia imparcialidad y un verdadero abordaje ya no queda oculto ya no es ya no se solapa este tipo de acuerdos que se han hecho históricamente muchas gracias Osvaldo escuchamos ahora Eleonora bienvenida Claudia que alegre verte fuimos compañeras de sociedad civil luego nuestra gran fiscal y ahora pues aquí compartiendo sí pues no es un velorio por supuesto que no pero sí Guatemala va a resentir muchísimo la salida que te acerques un poquito más al micrófono se están pidiendo ahí ahí mejor perfecto decía que no es un velorio pero sí Guatemala va a resentir muchísimo la salida de CICIG por la forma y porque efectivamente en el panel anterior lo decían muy bien aún necesitamos la presencia de CICIG soy ciudadana soy de sociedad civil surgimos en mil novecientos noventa y seis precisamente por la falta de justicia precisamente por los cuellos de botella que encontrábamos en la aplicación de justicia creímos que íbamos a estar poco tiempo pero ya son más de veinte años y seguimos en la misma pudimos digamos revisar y constatar la diferencia en cuanto a lo que vivimos en mil novecientos noventa y seis y cómo fue transitando el tema de la justicia la presencia de CICIG fundamental para y vamos o íbamos no sé yo creo que depende de nosotros hacia un fortalecimiento de la justicia todos vivimos el dos mil quince dos mil dieciséis los casos y ahora lo que nos toca a los ciudadanos comunes y corrientes es seguir en la lucha y no permitir que se vengan abajo los procesos no permitir que retroceda más nuestro país creo que tenemos la valentía de seguir en esto hoy en la mañana nuestra querida Ana María Diegues lo dijo muy bien cayó al público insolente que vino y vamos a seguir en este camino hablar de fortalecimiento de justicia en estos momentos es complicado o sea nos toca hacerlo pero para mí lo siento complicado precisamente porque considero que aún es necesario el acompañamiento internacional lo decían en el panel anterior y es algo evidente la justicia en Guatemala no la quieren algunos grupos y lo estamos viendo los grupos de poder estos grupos que fueron a cabildear a Estados Unidos que han pagado millones de dólares para revertir lo que Guatemala estaba mostrando al mundo que nos mostró CICIG quitó las máscaras de estos grupos que antes eran oscuros y ahora ya no son oscuros están a la vista de todos sabemos quienes son no quieren la justicia pero yo hablo como sociedad civil como persona cualquiera del pueblo Guatemala en donde lo que vemos es que nosotros los ciudadanos tenemos que empoderarnos y no permitir estos retrocesos como hacerlo pues bueno estamos encontrando el camino esta actividad es muy importante para Guatemala porque nos va a mostrar nuevamente la fuerza del guatemalteco el fortalecimiento a la justicia no solamente es desde la situación formal ¿verdad? yo insisto en que necesitamos los ciudadanos participar acompañar a estos jueces que están y juezas aquí presentes que nos han hecho realmente algo maravilloso en la justicia no dejarlos solos estar presentes en estos procesos de selección que hoy precisamente estamos en ese dilema ¿verdad? de las famosas comisiones de postulación en donde necesitamos la justicia guatemalteca necesita a los mejores operadores de justicia a los mejores jueces y juezas defensores públicos toda la gente que participa en los procesos debiera tener los perfiles más altos que es lo que necesitamos vemos SISIJ ha hablado muchísimo me parece fundamental la cultura de legalidad aparte es que funcionen que tengan los presupuestos adecuados las instituciones que tengan las instalaciones adecuadas todo eso es muy importante pero la parte de que los guatemaltecos entendamos que debemos vivir de otra manera con el respeto con el ir siempre en la legalidad porque tenemos que hacer lo que no está permitido pero hemos visto que con el impacto que trajo a Guatemala porque fue SISIJ cualquiera lo reconoce y las fuerzas estas poderosas que son las que tienen que cambiar o las tendremos que hacer cambiar de alguna manera para que acepten que aquí lo que buscamos los guatemaltecos es la aplicación de la justicia sin discriminación una aplicación de la justicia para todos ayer vimos la absolución de los familiares del presidente eso tocó SISIJ y esto aquí es prohibido vemos sanciones que las señalaron hace un rato mínimas para algunas gentes como el botín del registro o sea cinco mil quetzales pagar por haber hecho lo que hicieron o sea eso no es justicia eso es impunidad entonces si enfrentamos una situación muy complicada ustedes y que nosotros desde sociedad civil vemos que tenemos que ir más allá del exigir que haya digamos presupuestos adecuados y todo eso para las instituciones de justicia sino lograr que las personas que llegan de verdad tengan los perfiles que hemos exigido en las comisiones de postulación pero que hoy vemos que no les interesa no les interesa y entonces debemos luchar para que esto cambie muchas gracias Leonora vamos vamos a escuchar a don Miguel de León buenas tardes a cada uno de ustedes en primer lugar yo creo que tenemos que aceptar y reconocer el país en que existen donde nosotros habitamos pienso que eso es un reto para nosotros el aceptar la realidad del país y la realidad del país es que nosotros somos un país multietnico pluricultural y eso es la realidad y eso significa que nosotros somos diferentes eso aceptar que somos diferentes lo tenemos que verlo como una oportunidad lo tenemos que verlo como algo que nos que nos da belleza que nos da riqueza lo que hoy no se ha visto lo que hoy no ha sido aceptado vivimos en un país donde todos somos iguales dicen entonces creo que esa realidad es primero es necesario para poder hablar de un fortalecimiento y un sistema de justicia y un país como Guatemala segundo es que la justicia no puede fortalecerse si hay un 70% de la población que vive en extrema pobreza si hay una población que está haciendo que no que todo lo tiene una vez comida al día no se puede hablar de fortalecimiento del sistema de justicia yo digo esto porque la corrupción nos ha arrinconado la impunidad nos ha arrinconado nos ha robado vida nos ha robado nos ha robado bienestar y nos ha robado lo que ellos llaman desarrollo porque los pueblos indígenas no conocemos lo que es el desarrollo y muchos no quieren aceptar eso pero es una realidad cuando nosotros nos ponemos a hablar del desarrollo que es y cuando nosotros nos podemos saber qué desarrollo tenemos los pueblos pues pobreza exclusión discriminación eso es lo que hay en el país entonces lo que ha venido a hacer la CICIC es demostrar al mundo esa realidad no es que no existiera sino demostrar al mundo que eso es lo que existe en el país y que por primera vez después de 500 años una comisión internacional vino a tocar vino a picar vino a picar el el sirviente vino a picar el pie del que estaba calzado porque el sistema de justicia solo ha venido picando a los descalzos como dice Eduardo Galeano nosotros como como pueblos indígenas si conocemos que este sistema de justicia si tiene dientes para los pobres si tiene dientes para despojar nuestras tierras si tiene dientes para criminalizarnos pero no tiene dientes para juzgarse a ellos mismos yo creo que lo que está haciendo la CICIG es demostrar esa realidad y por eso hablo de que es reconocer esa realidad y gracias a los esfuerzos de la CICIG hoy nosotros decimos nuestros gobernantes eran nuestros ladrones nosotros como autoridades indígenas pensamos que el fortalecimiento del sistema de justicia pasa por reconocer también la existencia de las autoridades indígenas las autoridades indígenas que estamos aportando para el Estado sin que para el Estado tenga ningún costo nosotros resolver el problema del Estado que es problema que el Estado revo resolver pero no no le tienen ningún costo para el Estado y al contrario cuando nosotros hacemos justicia ellos quieren que hagamos lo que ellos quieren que hagamos y no conocen nuestra realidad y eso es una vergüenza en el país cuando alguien llegue en tu comunidad cuando alguien quiere llegar en tu casa y quiere que hagas lo que ellos dicen o lo que dice cuando no conoce cómo vives en tu casa entonces yo pienso que ese es el problema que ha tenido ese sistema de justicia en el país quiere imponer donde no conoce y no quiere escuchar los que ahí viven entonces se dice que estamos polarizados yo no digo que estamos polarizados no nos entendemos no queremos entendernos entonces cuando nosotros hablamos de polarización pareciera que no nos ponemos de acuerdo no aceptemos que somos diferentes escuchémonos yo creo que eso no es polarización es aceptar la realidad entonces yo pienso que la la CICIG nos vino a enseñar eso nos vino a demostrar eso y los para los pueblos indígenas el que la CICIG se vaya termina un proceso a la que nosotros decimos bueno bueno CICIG se va pero la lucha continúa los pueblos indígenas los pueblos indígenas hemos resolvido nuestros problemas y vamos a continuar resolviendo nuestros problemas porque no todo vino a arreglar la CICIG la CICIG todavía no llegó a nuestras comunidades la CICIG todavía no tocó estructuras en nuestras comunidades y por eso nosotros estamos interesados que la CICIG siguiera porque nosotros queremos que la CICIG llegara a los ladrones que también lo tenemos en nuestros pueblos pero no lo llegó y creo que porque nosotros en un momento dijimos las autoridades indígenas ofrecemos nuestro territorio a la CICIG y muchos se ríen de nosotros y muchos dicen que eso es una tontería para nosotros no es una realidad porque la CICIG todavía no llegó donde nosotros a los que nos hacen sufrir en nuestras comunidades y lo que nosotros y el reto que hoy tenemos es que nosotros valoremos lo que nosotros somos capaces de hacer y reflexionemos de las acciones buenas y las acciones malas que hemos hecho y que nosotros podemos seguir avanzando con el acompañamiento de la comunidad internacional con la vigilancia de la comunidad internacional porque es mentira habrá de soberanía eso es mentira solo lo cree el que lo dice porque soberanía ya no hay entonces por eso nosotros apelamos el acompañamiento de la comunidad internacional para que nos acompañes y que siga de cerca lo que vamos a hacer tenemos confianza que tenemos jueces capaces jueces honestos y la tenemos tenemos fiscales honestos tenemos fiscales capaces también yo pienso que eso es lo que tenemos que darles fuerza no dejarlo solo pero también ellos acercarse a las autoridades indígenas a los fiscales sobre todo porque si a ellos les toca hacer una investigación nosotros conocemos quienes son los que nos están robando y los tenemos en la vista pero si ellos no quieren acercarse a las autoridades pues es un problema de ellos no un problema de las autoridades yo pienso que en la medida que nos acercamos los dos sistemas en la medida que no nos vean como como el incapaz en la medida que no nos vean como el niño que todavía no camina en la medida que dejen de ver eso el sistema de justicia se va a fortalecer y yo creo en las mujeres yo creo en los jueces yo creo en los fiscales que van a ser que son capaces y que nosotros como pueblos indígenas siempre decimos la esperanza nunca muere pasó 500 años nos masacraron nos mataron nos maltrataron nos siguen discriminando cometieron genocidio y nosotros aquí estamos así es que la justicia sigue muchas gracias muchas gracias gracias a Miguel de León autoridad indígena de Neva ahora escuchamos a Claudia Paz y Paz la exfiscal general muy buenas tardes a todas y todos la verdad es que me conmueve estar en esta mesa con tantos compañeros de luchas comunes desde el instituto el movimiento pro justicia en la fiscalía en los esfuerzos por fortalecer el sistema de justicia en Guatemala y creo que al hablar de último pues definitivamente voy a tener que subrayar ideas que ya se han puesto sobre la mesa especialmente porque como decía son luchas comunes desde hace mucho tiempo y quiero como Julio hacía de recordar como era la fiscalía hace 15 años yo quisiera que hiciéramos todos el ejercicio de recordar como era Guatemala en los niveles de violencia que existía que existía en este país lo que todos y todas pasábamos camino al trabajo cuando nos encontrábamos un cuerpo que estaba procesando la escena del crimen lo que sentíamos después de cada masacre de los Zetas o el cartel de Sinaloa y el Golfo sabiendo que era muy muy difícil que ese caso se fuera a esclarecer los esfuerzos que hicimos como mujeres para que finalmente se reconociera que el femicidio era un problema en el país y que la violencia contra la mujer tenía que tipificarse que recordemos la desconfianza que sentíamos de las autoridades de justicia hace 15 años de los esfuerzos que hicimos como organizaciones de derechos humanos y defensores de derechos humanos de acercar casos al ministerio público y recibir si no la puerta en las narices pues una criminalización por atrevernos a presentar pruebas que para nosotros serán fundamentales y quiero que hagamos este ejercicio porque fue en ese escenario cuando un grupo de organizaciones de derechos humanos pensó en traer a Guatemala a un actor externo que contara con el respaldo de Naciones Unidas porque creo que en aquel entonces partíamos de que el sistema no se iba a transformar a sí mismo y creo que era una lectura totalmente junto con las instituciones nacionales a desmantelar la impunidad y quiero también subrayar en este momento y en compañía de ustedes que no no es un funeral pero sí es un momento de inflexión porque también coincido y también hubiera querido que si sí continuara por el bien que le estaba haciendo al país pero también creo que tenemos que reconocer que en estos 12 años hubo avances inmensos que hace 15 años ni siquiera hubiéramos soñado nunca hubiéramos imaginado con el caso de la línea no nos hubiéramos imaginado tampoco la desestructuración de redes de corrupción de financiamiento electoral ilícito incluso redes de narcotráfico el esclarecimiento de la muerte de la auxiliar fiscal Stolinski por ejemplo o la masacre de los cocos y son esfuerzos que se hicieron con CICIC pero también y quiero hacer en este momento un reconocimiento muy importante con funcionarios nacionales con hombres y mujeres guatemaltecos que arriesgaron su vida uno de ellos está aquí a mi lado pero también veo el rostro de juezas y de jueces que han puesto el pecho por la justicia esto fue una tarea de muchos y por supuesto nuestro agradecimiento a CICIC y quiero en este momento también reconocer la tarea de todos de los fiscales de los jueces y de un un gran gran jurista guatemalteco quizás uno de los mejores o el mejor César Barrientos porque sin él no hubiéramos tenido jueces de mayor riesgo él dio su vida por la lucha en contra de la impunidad y creo que son ese ejemplo de una lucha inclaudicable por el fortalecimiento del Estado de Derecho en contra de la corrupción por la defensa de los derechos humanos la que tiene que guiar nuestra acción creo que ese es un gran legado de estos 12 años pero no es el único creo que también ya lo han mencionado creo que hubo todo un trabajo desde CICI para y ese creo que es el mayor legado de CICI para quitarnos la venda de los ojos había mucha impotencia frustración como que Guatemala estuviera hecha naturalmente por decirlo de alguna forma para ser pobre para ser discriminadora para ser excluyente para que existiera esa impunidad y creo que CICI lo que hizo fue develar cómo funcionaba un sistema no es el actuar de un individuo de un grupo de individuos es un sistema de financiamiento electoral ilícito corrupción e impunidad que es la forma de hacer política en este país es como las élites económicas las élites políticas el crimen organizado han tomado el estado para garantizar sus privilegios entonces la pobreza y la exclusión la impunidad y la violencia en Guatemala no son una casualidad y no es la acción insisto de una persona es la forma de hacer política y creo que CICI nos lo mostró y creo que como ciudadanos y ciudadanas ahora no podemos dejar de ver no podemos ver hacia otro lado y tampoco en este momento nos podemos dar el lujo de que exista un retroceso no podemos regresar al 2015 no podemos regresar a los niveles de violencia de corrupción de impunidad que existieron y creo que en ese camino y termino mis minutos dando estos desafíos o tareas que nos corresponden tanto a la comunidad internacional como a la ciudadanía a los periodistas y a las autoridades de justicia tenemos que acompañar a las juezas a los jueces tenemos que acompañar a los compañeros fiscales tenemos que proteger a la FECI FECI tiene que seguir funcionando como una unidad ahí están los fiscales que llevaron los casos más grandes tenemos que velar también porque el personal técnicamente profesionalmente capacitado pueda integrarse en las instituciones de justicia hay un reclamo recurrente hacia CICI que es el traslado de capacidades que más traslado de capacidades que integrar a estos equipos humanos que han investigado y que saben investigar a las redes criminales quiero terminar estos ocho minutos no sé si ya van nueve diciendo que aquí estamos todos y que no no vamos a permitir que exista un retroceso gracias muchas gracias tenemos muy poco tiempo yo quisiera llegar a propuestas concretas el día cuatro de septiembre la CICIC se va de Guatemala ¿qué hacemos ese día? ¿por dónde empezamos? Claudia arranca tú ofrecernos una una idea llamamos a un diálogo nacional ¿qué tenemos que hacer para no retroceder y para avanzar en materia de lucha contra la impunidad? yo creo que la tarea nuestra desde la ciudadanía es fiscalizar el funcionamiento de las autoridades tenemos la conciencia de lo que está mal y creo que ¿dónde están? ¿qué partes del Estado han sido cooptadas? como mencionaba Eleonora sabemos quiénes son están en los casos que presentó CICIC que presentó la Fiscalía yo creo que nuestra primera tarea al igual que la tarea de la prensa independiente es fiscalizar cómo se va a ejercer el poder creo que sería nuestro sueño volver al 2015 al 2016 volver a la plaza porque esa es nuestra fortaleza como ciudadanos fiscalizar dice Claudia Paz y Paz primera medida volver a la plaza ¿qué nos propone Julio? yo creo que en esas fechas van a estar ocurriendo varias cosas importantes y es que en ese 4 de septiembre además vamos a estar ya casi eligiendo las cortes que van a suplir a las que van a salir el 13 de octubre próximo creo que la ciudadanía de esa fiscalización que menciona Claudia tiene que apuntar principalmente a quién va a conocer los casos que si sigue está dejando en manos de lo que espero sea la FECI aún formada por esos mismos fiscales valientes que siguen ahí aguantando contra una corriente muy pujante porque dejen esos casos creo que también parte de lo que hay que hacer es poner los ojos sobre ese nuevo congreso que para mí tiene caras que me parecen dar una esperanza que podríamos tener nuevas leyes que como Osvaldo decía van empujando hacia un sistema de justicia hay un dato que a mí siempre me llamó la atención y es que cuando yo llevé el proceso de Woody Rivera no se me olvida que el primer sentenciado por tráfico de influencias fue él y él era el presidente del congreso cuando se emitió esa ley la ley anticorrupción entonces yo creo que el empuje ciudadano para que esas leyes vayan reforzándose que vaya caminando una agenda legislativa hacia la mejora del Estado que no le haga tan fácil la vida a los corruptos porque se las hace muy fácil hay mucha arbitrariedad en la forma en que se designa la obra se paga la obra creo que en la medida que nosotros vayamos poniendo ojo a eso podemos ir teniendo mejoras muchas gracias Julio escuchamos la propuesta de Leonora ¿qué hacemos el 4 de septiembre? ¿qué hacemos mañana pues? ¿qué hacemos? bueno yo le apuesto a la ciudadanía porque digamos fortalecer las instituciones no esté en nuestras manos pero sí el estar presentes fiscalizando a cada momento al Ministerio Público por un lado para que continúen los casos y saque los casos porque la Fiscal General nos dijo que habían muchos ya listos para sacar entonces esperaríamos que cumpla su función y estaríamos fiscalizando al Ministerio Público fiscalizando a las cortes como lo hemos hecho desde hace mucho tiempo exigiendo que cumplan su función y los ciudadanos pues sí la plaza es lo ideal a mí me encanta y yo voy porque logramos ¿qué logramos en el 2015? no fue poca cosa y tenemos la fuerza ciudadana pero no logramos que la ciudadanía vuelva a salir sí bueno no logramos pero hay que intentarlo yo por lo menos sí creo sí creo que la ciudadanía tiene que despertar y a ver qué pasa con este nuevo gobierno porque este nuevo gobierno si regresa a lo que han hecho los otros va a despertar al monstruo que no es monstruo sino es nuestro ángel la plaza si no nos cumplen y si vuelven a tratar de hacer lo que vienen haciendo yo creo que sí vamos a despertar nuevamente pero igual la observación ciudadana también al ejecutivo o sea a todos los a todos los poderes no sólo a por hablar de justicia muchas gracias eleonora don pedro y chú difícil para responder para alguien que trabaja en el organismo judicial pero yo creo que sí complejo porque estamos dentro yo creería que lo que hay que hacer es insistir sumado a lo que Claudia está hablando respecto de la generación de ciudadanía es develar realmente el racismo y sus profundidades me parece que aunque no sean acciones inmediatas que respondan a tu pregunta de qué hacemos el 4 pues nosotros lo hemos hecho antes del 4 antes de que se vaya la Sisi poner en evidencia la discriminación y el racismo tenemos que ver que somos racistas Guatemala está clasificada dentro de los países más racistas del mundo y eso lo tenemos que saber nosotros y nosotras por ejemplo entender el racismo como un mecanismo de dominación cultural de explotación económica y de profundización de la pobreza a mí me parece hay que entenderlo por eso es que decía al principio pareciera entonces para nosotros los pueblos indígenas que el colapso de la democracia es el colapso del modelo eurocéntrico egoísta voraz que a todo le pone precio todo se vende todo se compra y hay cosas que son mucho más allá que el dinero la vida misma estamos ante un modelo que nos invita a reflexionar como seres humanos y ahí yo diría a la ciudadanía en insistir en calidad humana sacar a la soberbia que se tiene en los centros educativos porque es mejor estudiante el que repite más y lo digo por los de derecho no el que aplica no el que piensa no el que critica no el que razona porque hoy el juicio crítico está ausente de los centros de educación en general hoy le ponen mucho más atención y ojo Juan Luis ustedes los periodistas tienen un poder hoy increíble las redes sociales incluso le creen más a un periodista bien informado que a un doctor en derecho en el aula esos son los conflictos que tenemos hoy para darnos cuenta de la necesidad de mejorar la calidad de información yo creería lo estamos haciendo sí pero más allá del cuatro ya nosotros seguir en la tarea porque estamos dentro la tarea de lo que estamos haciendo fortalecer institucionalidad Pedro y usted que está dentro porque no llamar al diálogo no podemos sentarnos yo sé que hoy había gente gritando aquí porque no porque no dialogar porque no podemos establecer un diálogo y encontrar puntos en común bueno yo creo que lo que y el grito es razonable porque todos los procesos de diálogo que han habido pues han sido solamente procesos de desintoxicación porque hasta eso pero luego en la práctica no se concretan los resultados de los espacios de diálogo yo creo que la tarea pero la tarea debe ser y ojo porque yo sí soy amante del diálogo como un espacio para liberar realmente los conflictos que tenemos proponernos encontrarnos analizarnos discutirnos ya lo decía don José aquí para efectivamente tener resultados en el pequeño mediano y largo plazo no pretendamos resolver los conflictos de más de 500 años que traemos de historia porque la lucha contra la corrupción perdonen ha sido histórica los pueblos indígenas la hemos demandado como vinculamos la molestia citadina para que los pueblos indígenas la sintamos muchas gracias pedro y su le damos la palabra ahora a Miguel de León que propone hacer a partir de la salida de Sisi que hacemos los guatemaltecos bueno nosotros como pueblos indígenas seguir fortaleciendo nuestras autoridades comunitarias y seguir ejerciendo la justicia como nosotros lo hemos venido haciendo yo creo que es en primer lugar porque la paz lo vamos a encontrar en nuestras comunidades la armonía lo vamos a encontrar en nuestras comunidades y nosotros demandamos de la sociedad guatemalteca su reconocimiento y su apoyo a las autoridades indígenas porque de lo contrario no puede haber la democracia que tanto esperamos yo pienso que no vamos a buscar que hacer sino fortalecer lo que nosotros estamos haciendo ahora en cada uno de los campos donde estamos y lo otro a los fiscales a los buenos fiscales porque yo sé que hay malos también a los buenos fiscales a los jueces y juezas a los buenos a mantenerse firmes y a hacer más fuerza porque significa que la lucha va a ser más fuerte pero que no se dobleguen que no renuncien y que confíen en la ciudadanía y que proporcionen información a la ciudad porque solo con información nosotros podemos salir a las calles no podemos salir a las calles sin información y lo otro se ha hablado de diálogo y me voy a robar un minuto se ha hablado de diálogo nosotros hemos demostrado nuestra voluntad de dialogar lo hemos hecho lo hicimos en las reformas constitucionales lo hemos hecho en nuestras regiones pero vemos que el diálogo no funciona porque los que han sido dominantes en este país ellos quieren que hagamos lo que ellos quieren que lo hagamos y eso es un problema nosotros en la región tenemos un diálogo abierto pero cuando ellos no aguantan nuestros planteamientos se corren de la mesa y se quieren imponer entonces el diálogo es bueno pero entendamos el diálogo como algo para que yo te escucho y tú me escuchas y que te pongas en mi lugar y me pongas en tu lugar y que busquemos el bien pero que no me impongas porque el diálogo no es para imponer muchas gracias muchas gracias escuchamos a Osvaldo es difícil hacer el último creo que hay que romper un mito el mito de que solo algunos pueden tener el poder y que ese ejercicio de poder es para abusar ese es un mito que hay que terminar porque es el que nos han querido implantar permanentemente creo que tenemos que ver que todos nosotros somos quienes tenemos poder y quienes vamos a decidir por donde se va a orientar todas las acciones y desde ese punto de vista me parece importante que ya debemos de tener internalizado ya debemos de tener en nuestra sangre en nuestro ADN el derecho a vivir libres de corrupción y el derecho a vivir libres de corrupción tiene una carga en cada uno de nosotros nos vuelve profesores a todos nosotros y nos vuelve profesores para enseñarle a las nuevas generaciones para enseñarle a los que están al lado nuestro de que ese derecho a vivir libres de corrupción también nos debe de quitar el miedo a luchar por él a fortalecerlo y a exigir el respeto a nuestros derechos en todo sentido como profesor en la universidad ese es uno de los compromisos que asumo de decirle a los alumnos que no tienen por qué ser intimidados por qué ser amenazados sino que tienen que luchar permanentemente por ese derecho a vivir libres de corrupción y creo que ese derecho es uno de los grandes derechos que debe ser un motor para estructurarnos para construir permanentes agendas inclusivas y para poder buscar la transformación de un modelo de justicia que creo yo es mi criterio es el modelo de justicia es el último eslabón que nos queda en el sentido de poder construir el estado que queremos que es un estado no racista que es un estado incluyente que es un estado no patriarcal y que es un estado que realmente ve a la niñez y la adolescencia como ese motor de desarrollo que puede ser en el futuro muchas gracias Osvaldo y muchas gracias muchas gracias a todos nuestros panelistas yo había ofrecido que íbamos a tener espacio para un par de preguntas pero no ya no lo tenemos se comieron el tiempo los panelistas por favor un aplauso para ellos y gracias a todos ustedes muchas gracias Juan Luis gracias a todos gracias buenas tardes a todos a todos voy a pedir a los que no para los que no para los que no se pongan en la comunidad por favor siempre para nuestros pueblos nuestras nacionalidades un principio que es ceremonial y un final que es igual ceremonial este momento no es el final es el cierre de un ciclo y se inicia otra es decir cada ciclo significa tres y nosotros en la comunidad de España la gente nos vamos a la familia de todos ustedes con el alcance con el parado para así sí introductoria y es nuestro sencillo reconocimiento un trabajo que se ha hecho de parte de comisión internacional para en contra de la impunidad nacionalidades del pueblo maya del pueblo xinca de Guatemala a través de sus autoridades escribimos desde nuestros territorios y manifestamos nuestro sentir a la comisión internacional contra la impunidad de Guatemala queremos manifestar nuestro saludo y agradecimiento a la organización de las naciones unidas a los secretarios generales en especial al señor antonio guterres por el acompañamiento de la comisión en este periodo de crisis generado por la mediocre por el mediocre gobierno de Guatemala a los países amigos que desde la negociación de los acuerdos de paz han estado acompañando la democracia del estado y apoyando el desarrollo de nuestros pueblos comunidades y naciones así como nuestro agradecimiento y felicitación a las distintas personalidades y profesionales que han fungido o que fungieron como comisionados durante los años de permanencia de la comisión en el país y a los equipos de trabajo de la comisión nuestro aprecio y reconocimiento al comisionado Iván Velásquez Gómez por su firmeza y determinación sobre todo su implacable actuación para llevar adelante su trabajo en el estricto cumplimiento y apego a la legalidad nuestros antepasados siempre los acompañan en todas sus actividades cotidianas nuestra madre tierra no se vende cualquier sacrificio es poco para defenderla Cuauhtémoc en Miami Plurinacional 20 de agosto del año 2019 19 este vamos a repartir el documento y palabras finales de Tomás señoras y señores agradecemos profundamente el acompañamiento que han hecho la motivación que han hecho los panelistas de igual manera los señores que han estado a la par nuestro hemos aguantado durante más de 500 años esta invasión en nuestro país pero hemos creído que también tenemos gentes importantes que nos han entendido nuestra lucha hoy otra historia más lo que manifestamos del inicio de la actividad hoy en la mañana ante la energía del Nahualaj el que sabe del calendario maya lo sabe entender que es lo que pasó este día que es lo que sucedió este día bajo el Nahual y del signo del espíritu del Nahualaj es muy larga la historia no la podemos hacerlo pero los que saben de los mayas pues saben mucho gracias mil gracias nos hemos nosotros nos sentimos un poco vergüenzosos lamentamos mucho de que Guatemala haya sido gobernada por ladrones y sabemos quienes son los que están dentro de la corrupción una persona sin vergüenzas pensamos que de verdad tenían vergüenza pero no lo tienen como lo tenemos nosotros así que agradecemos bajo esta energía del Nahualaj gracias muchísimas gracias no hemos sido derrotados seguiremos en pie y estamos en pie de lucha muchas gracias muchas gracias a las autoridades indígenas que han viajado toda la noche para poder estar aquí hoy con nosotros y también van a estar el día de mañana y también van a estar y también van a estar